El exportador Leonel Ortiz estima que solo el 50% de la cosecha de frijoles de postrera equivalente a 5.300 quintales pudo exportarse de diciembre a lo que va de enero, ya que los huracanes Iota y Eta afectaron la calidad del grano. Creemos que la producción tanto de frijol como de otros rubros, principalmente en la zona norte, que fue de afecto más, pudimos obtener un 50%, pero ese 50% los granos no fueron óptimos para exportar, fueron óptimos para el consumo nacional. Entonces vamos a separar las dos cosas, lo que es el frijol para exportación, que es el rojo claro, sí tuvimos baja, porque el grano salió manchado, por la mucha humedad perdió el color, otros salieron manchados, otro grano salió muy pequeñito, entonces fue frijol que no clasificó para exportar, pero sí para venderse en el mercado local, incluso algunos clientes de Costa Rica y de Honduras se lo han llevado para el consumo local. Ortiz indica que esperan en la cosecha de Apante, que finaliza el próximo mes, una producción de 2.7 millones de quintales de frijol. Hemos hecho evaluación en nuestros campos, para la cosecha de futuro que viene, que le llamamos Apante, realmente estamos muy optimistas, estamos muy optimistas porque el frijol que se está viendo, cómo se está desarrollando ahorita en los campos de producción, viene muy bueno, con suficiente rigidez, con granos muy grandes y que creemos que andemos desarrollando ahorita de cantidades por manzana entre 25 a 40 quintales y esos son realmente retos que el productor tiene y que tiene que superar y buscar cómo solventar los gastos porque tuvo en la cosecha anterior. Entonces creemos que ahorita sí ya nos vamos a preparar, verdad, para acopiar lo más que podamos de este frijol para poder suplir a nuestros clientes que están ubicados tanto en el norte como en el sur de Estados Unidos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Anduriña Ortiz.